¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, vale Vamos por el segundo capítulo de Minecraft Hardcore He visto que os ha gustado bastante, así que qué menos que traeros el segundo episodio Un árbol porque es lo que necesitamos Vale, pues ya hemos instalado el árbol He cortado este trozo porque para que no vierais como os he encontrado el árbol, ¿sabes? Porque es un poco aburrido eso Vale, entonces Voy a hacer las herramientas básicas Que serían la espada, el hacha, la pala y el pico, ¿vale? El hacha, el pico, la pala Y necesito carbón, así que voy a pillar un poco de madera Porque si no, no puedo hacer carbón, ¿sabes? Que con eso, espérate, ¿qué tal este árbol? Vale, perfecto Eh, claro, lo que pasa es que ahora necesito Vale, lo que no he dicho O creo que sí, no lo sé Me voy a hacer la casa debajo de la tierra Vale, por lo tanto, vamos a ir inspeccionando Un poco Vamos a explorar un poco Hasta que encontremos el lugar adecuado Le voy a llevar arena para el tema de... Bueno, no sé para qué Porque si va a ser un búnker No tiene ventanas, pero... Pues si acaso, ¿sabes? Si acaso me da la vena y le pongo ventanas al búnker Va a ser un poco difícil Un búnker con ventanas Pero bueno A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos piedra Vale, sería importante pillar un poco Por lo menos para poder hacer lo que sería el pico Eh... El horno Yo creo que me da tiempo, ¿no? Hasta que se haga de noche Hasta que se haga de noche Yo creo que sí me da tiempo a pillar un poco de roca Aunque sea para el tema de las herramientas Aquí no hay carbón Y no tiene pinta de que sea una cueva ¿Me podría quedar aquí? Sí Pero tampoco es que me gusten mucho estas zonas Para vivir No te voy a engañar ¿Esto es una cueva? Oh, 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 oh Sí, es una cueva, es una cueva Bueno, es una cueva, agujero, como quieras llamarlo Yo creo que me voy a quedar aquí Me da que me... Vale, me quedo aquí Sí, sí, perfecto Así se hacen las antorchas, ¿sabes? Muy bonito, eh Vamos avanzando Voy a pillar el carbón Y voy a hacerme las herramientas Y cuando esté medianamente lista Continuamos, ¿de acuerdo? Pequeño corte Y enseguida volvemos Vale, pues ya he pillado el carbón Vale, ya me he hecho las herramientas Ya tenemos todo listo Vamos a empezar ya a decorar un poco nuestra casa, ¿vale? Porque esto ya es nuestro hogar, dulce hogar Entonces, lo que necesito Antes de nada Me acabo de dar cuenta Que no se ve las coordenadas Así que vamos a ir a ajustes Vamos a poner las coordenadas Y volvemos Vale, pues ya tenemos las coordenadas ¿Vale? Este capítulo es diferente, ¿vale? Como estás viendo, tiene varios cortes Y quiero que sea diferente ¿Vale? A ver si os gusta Vale, entonces Vamos a empezar Por decorar La casa ¿Vale? Ya no es muy necesario eso Pero Pero Yo creo que si vamos a vivir aquí Tendría que estar esto un poco más mono, ¿eh? No te voy a engañar Vale Entonces Voy a pillar toda esta piedra Porque Voy a hacer Escaleras ¿Vale? Que las escaleras nos van a poder servir Para decorar un poco La cueva Esta Vale Sigue siendo de día, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale Pues voy a aprovechar Y voy a pillar un poco más de madera Porque la voy a necesitar Así que vamos a pillar Más Maderita No sé si voy a poder pillar todo el árbol Aunque ahora se nota que estoy utilizando un hecha de piedra Porque te dan bastante más rápido ¿Vale? Se nota, ¿eh? La verdad es que se nota Bastante Voy a pillar Pa, 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 pa Voy a tratar de pillar otro árbol Madre mía Me estoy complicando demasiado la vida Recuerdo que estamos en hardcore, ¿eh? Tenemos solo una vida Vamos a intentar Sobrevivir De momento Sigue siendo de día Es buena señal Porque así nos tenemos que Es como un aviso diciendo Oye, prepárate que a la noche Viene lo peligroso Vale, a ver No veo nada alrededor En plan, a ver, me siento en mi hábitat Porque estoy en el En el yago Estoy en la nieve, pero Porque ya sabéis que los ositos polares Acabo de encontrar lana Perfecto, genial, gracias Lobito Por conseguirme lana Solo necesito tres más Perfecto, bueno, tres no Perdón, dos más Vale, ya, ¿para qué quiero tanta madera? Para poder hacer aquí Decoración Vale, yo creo que con esto Vamos a Vamos a despejar un poco Y preparar lo que sería Nuestra casa, vale Y volvemos Después de este Mini corte Vale, podríamos decir que Ya está Eh, preparada Lo que sería Nuestra casa Vale, ya tenemos Ya, ya, ya tengo todo Así Despejado un poco Esto Vale, así que hay que Hacer aquí esto No te preocupes Que yo me entiendo, vale Aquí va a ir Eh Posiblemente Madera Madera ¿Vale? Madera Bueno, madera No sé No sé Yo que sé ya Yo que sé Lo que sí sé Es que esto Lo voy a poner En este huequito De aquí ¿Vale? Voy a empezar a decorar La casita Vamos a poner esto Aquí Pam, pam Pam, pam Vamos a poner El horno La mesa de crafteo Ponemos El carbón Me hago Más antorchas ¿Para qué quiero Las escaleras? Voy a ponerlas Aquí Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam Porque esto también Va a ir fuera Vale, ya es de noche Ok Misterios ¿Qué misterios Habrán Fuera? De momento No quiero descubrirlo ¿Vale? Es de noche Tranquilicémonos Así que A ver Nos aguantamos Por lo que tenemos Vale Ah Está claro que De aquí Sale agua No voy a picar por ahí Voy a picar en otra zona Eh Pam, pam, pam Pam, pam Pam Eh Papapapapa Vale Espérate ¿Ves? Aquí Escaleras Otras escaleras Tenemos aquí otro camino Altura 65 O 60 y algo Entonces voy a hacerme Uno Dos Tópicos Yo creo que Bueno, estos Tópicos Es suficiente Entonces Voy a hacerme Un cofre Que me acabo De dar cuenta Que lo tengo Y eso es importante Para no perder Las cosas Vale El cofre va a ir aquí ¿Vale? Entonces Pam, 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 pam Lo dejo todo Ya sabéis que yo Suelo dejarlo todo Y nos preparamos Para la mina Enseguida Volvemos Vale Pues ya estamos listos ¿Vale? Para ir a la mina A la cueva He hecho una azada Que no tenía He cocinado el filete Me he preparado ya El inventario Para ir a la cueva Así que Vamos a ir En esta dirección ¿Vale? Voy a picar aquí Voy a ir hasta la capa De momento Hasta la capa 40 Ahora sí es una bajada En condiciones Dirás ¿Te vas a quedar aquí? Sí Me voy a quedar aquí A ver A ver A ver Cómo sobrevivimos ¿Vale? Dirás ¿Entonces no vas a salir A la superficie nunca? Sí Vas a salir a la superficie Tranquilos Pero primero Ya sabéis Que toca Empezar A equiparnos Porque si no Ya sabéis Lo que puede pasar ¿No? Solo tenemos Una vida Y no queremos Desperdiciarla Si me quieres seguir En Instagram Te lo dejo Por aquí O abajo En el comentario Fijado ¿Vale? Pues ya estoy En la capa 30 ¿Vale? Vamos a ir A acabar Por aquí A picar A ver si Encontramos algo Interesante Aparte de que Se me acabe el pico Pam, 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 pam Lo bueno es que Tengo mucha piedra ¿Eh? Me podría servir Para hacer la casa Es que claro Estoy dudando ¿Nos quedamos en el búnker? O nos hacemos Una casa Claro A primera Yo había pensado En hacer un búnker ¿Sabes? Pero con toda la piedra Que tenemos Claro Es que estoy Recolectando Mucha piedra ¿Sabes? Lo que Lo que es Demasiada piedra Y la de experiencia Que estoy pillando También Es genial Demasiado genial Lo único que Claro No tenemos La lana Suficiente Para poder Hacer La cama Lo único que me queda Es O esperar A que los lobos Ataquen a más ovejas Y por ello Me den lana Porque esa lana La he conseguido A través de un lobo Que parece ser Que ha terminado Con la vida De una oveja O eso O O vamos a por arañas Y que nos den Hilo Con suerte Y con ello Hacer Oh Mira más hierro 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 Tenemos hierro Vale Dios Que si hay hierro Dios Que si hay hierro Vale Mamadísima Para los bichos Que acechan En la oscuridad Y que Y que me están esperando A que yo salga Y que les diga Eh Venid a mi Pero con la cara destapada Y claro Me están esperando Me están esperando Pues sabes que No pienso ir Hasta que no tenga Una armadura Porque si no Ya sabéis lo que ocurre ¿Verdad? Oh Bien 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 He tenido suerte He tenido suerte Encontrar una cueva Perfecto Voy a ir a por A por A papapapam Parapapam Hacerme otro pico Vale Me voy a hacer otro Me voy a hacer Yo creo que con dos Es suficiente Que me haga dos picos más Si porque Yo creo que con Bueno No se Yo voy a dejar esto Pam 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 Vamos a empezar A equiparnos Para la cueva Y nos vemos Cuando estemos Pues en la cueva Básicamente Así que Enseguida Volvemos Vale pues ya estamos En la cueva Así que Vamos a empezar A hacer lo que hay que hacer ¿No? Que es iluminar un poco Aquí si que Mi intención es iluminar Para que no aparezcan Tantos bichos Porque recuerdo Que estamos en hardcore Así que si morimos Podemos perder Todo lo que tenemos Y no querríamos ¿Verdad? No querríamos Aunque sé que lo estás deseando Porque eres así De travieso Y de simpático Pero Vamos a intentar Que no ocurra ¿Vale? Nos vamos a alimentar Por ahora De carne podrida Uy Y no vamos a Y vamos a intentar No morir en el intento ¿Vale? ¿Qué te parece eso? ¿Vale? Ahora me alimentó A mi alimentó Tuturututu ¿Vale? Gracias por el casco Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¡Dios! Vale, me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Sabes que no se me iban a regenerar Pero se me están regenerando Gracias, corazones Vale, ahí ya me hierro Mi intención ¡Oh, Dios! ¡Qué susto! Me ha dado el zombie Vale Mi intención Es ir a por más Vale A por más hierro Y hacernos La armadura Completa De hierro Que yo creo Con lo que tenemos Nos llega, eh Podemos hacernos Por fin La armadura De hierro Y empezar A avanzar Más Todavía Dirás ¿Te vas a pasar el Minecraft? ¡Qué simpáticos Que sois, eh! La verdad Es que sois Bastante graciosos Algunos ¿Tú me ves con cara De pasarme el Minecraft? ¡No! La respuesta es No Si con lo mala Que estoy jugando ¿Tú te crees Que voy a pasármelo? Pues es que De verdad ¿Haces unas preguntas? ¡No me lo creo! ¡Venga! ¡La fiesta de los bichos! Vale ¿Estáis contentos? ¿Estáis conforme Con lo que acabáis de hacer? ¿Os parece bien La actitud Que habéis tenido? ¿Vale? Si a vosotros Os parece bien Por mí Perfecto Pero No me vengáis A molestar ¿Vale? Gracias Muy amables Menos mal Que llevo el casco Y tengo una suerte De poder Pillar ese casco Pero Pero a niveles Bastante Interesantes, eh Vale Tengo carne podrida Vale Ya ¿Por qué no te comes el filete? Porque me lo quiero Reservar Para cuando lo necesites De verdad ¿Sabes? Si por ahora Me puedo alimentar De carne podrida Perfecto Entonces Vamos a ir quemando El hierro Vale Y lo que se vaya crafteando Vale Estaría bien Creo que voy a hacer Un ¿Cómo se llama? Vale Tengo hilo Pero solo tengo dos Perfecto Me acabo de asustar un poco No te voy a engañar Voy a hacer ¿Cómo se llama? Me va a salir No me va a salir Un huerto ¿Vale? Porque no podemos alimentarnos De así Porque sí, ¿sabes? Vale Vale Oh, una semilla Espectacular Vale Yo creo que una Me sirve Por ahora Una me sirve Vale No tenemos más Hay que conformarse Con lo que se tiene Vale Dos semillas Tres semillas Yo creo Por ahora Nos tenemos que conformar Con estas Tres semillas Es lo que hay No hay más Vale Pues es lo que hay Entonces Vale Voy a colocar Aquí Por favor Déjame El agua Vale Voy a hacer algo Infinita aquí Porque si no Es que aquí Andamos un poco Escasos De De agua Te lo digo Muy Escasos Vale Y ahora tengo Agua infinita Vale Vale Entonces Me voy a hacer Un huerto Aquí mismo Aquí 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 yo creo Que me puede servir Además Mira Estoy al Al ladito De casa Me va a venir Bastante bien Vale Yo creo que Con estos Bloques Perfecto Entonces Esto lo pico Vamos a hacer El huerto Y cuando lo tenga Hecho Volvemos Vale Así que Enseguida Estoy con vosotros Ya tenemos el huerto Vale Ya sé que es muy cutre Pero por lo menos Tenemos algo De comer Entonces Voy a guardar Esto 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 Y esto 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 lo dejo aquí Esto lo guardo No esto Espérate Me lo llevo No voy a invertir En gastarme Hierro Para poderme Hacer un Casco Porque por ahora Puedo sobrevivir Con el casco ese Entonces Dicho esto Vamos a seguir Picando Por aquí Porque necesito Bastante Bastante Más Hierro Pero Lo que es Bastante Por lo menos Para poder hacer Lo que si que necesito También Es hilo Vale Tengo para Nada Genial Vale Tengo botas Poco Pero Vale Ya tengo la armadura Ya tengo la armadura Chicos Genial Eso Eso es un punto Positivo Un punto Bastante 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 Pero bastante Positivo Tenemos la armadura Y llevo No se cuanto llevo De video Te lo digo Espérate Deja a mi que lo mire ¿Cuanto llevo? 30 minutos Y estoy sobreviviendo Increible Es espectacular ¿Por qué no ha salido A la superficie? Si Pero he luchado Contra bichos ¿A que eso no lo miras? ¿A que eso no piensas Que lo he hecho? ¿Eh? He sobrevivido Estoy sobreviviendo Chicos Tengo 7 niveles Llegaremos A los 10 niveles Lo descubriremos En unos instantes A ver Por ahora Use la de hierro Que tengo Vale Me gusta Me gusta Entonces Hierro tenemos ¿Vale? Entonces A Altura Menos 26 Claro Es que Menos 28 Vete tú a encontrar Algo interesante Para aquí ¿Sabes? ¡Oh! Vale, vale, vale Atención chicos Atención chicos Atención chicos Atención chicos Atención chicos Atención chicos ¡Tachán! Mira lo que he encontrado Bueno Del para bueno Aquí solo hay uno Es espectacular ¿Ves? Ah, pues no Ahí ya Hay más Hay más ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? Solo hay dos Perfecto Estoy en la capa Menos 45 No sé si era esta capa o no Pero Parece ser que hemos encontrado Diamantes ¡Ah ya! ¡Ah ya! Y podemos Empezar A hacer La mesa de encantamientos ¿Te estás pasando al Minecraft? No que sé Yo simplemente estoy mirando No estoy haciendo nada más Yo solo estoy picando ¿No lo ves o qué? Es lo único que me queda Luego ya el resto Me da exactamente igual Pero Vale Aquí tenemos oro De momento El oro No lo pillo Porque no tenemos manzanas Si tuviéramos manzanas Pues estaría bastante bien Pero Vale Voy a picar por aquí A ver si encontramos algo Aparte de grava Vale Pues llevo un rato ya picando aquí Y parece ser que no No estamos encontrando Nada más Yo creo que voy a volver a la cueva Y vamos a seguir picando por ahí Porque A ver He bajado hasta la capa Menos 54 Que supuestamente Es la capa En la que se encuentran las cositas interesantes Voy a bajar un poco más Voy a bajar hasta la menos 50 Y Bien que tuviéramos un pico más bueno Y que picase más rápido Si Pero es que me quiero gastar Los picos de piedra Sabes Para Porque si no Para que los uso Sabes Para que los uso Dirás Pues para picar piedra Para picar carbón Para picar Si Pero es que Me ocupan espacio En el inventario Me molestan No los quiero Si es que necesito Gastarlos Estoy por volver para atrás E ir a la cueva ¿Ves por qué va bien el cubo de agua? ¿Lo ves? Si es que es una maravilla En el mejor inventario del minecraft ¿Vale? Tengo por aquí Tengo bastante hierro Que me puede servir Para hacer La armadura Entera Y las herramientas También Pero bastante 17 17 Y tengo la armadura Completa ¿Qué? ¿Lo confiabas o qué? No esperabas yo Que lo consiguiera ¿Verdad? Yo tampoco No te voy a callar Yo tampoco Me lo esperaba Vale Pillo el oro Porque me va a venir bien Creo que se subía Por aquí ¿No? ¿Era por aquí? Lo menos Es de día Y eso Nos tranquiliza Va ¿Dónde estoy? ¡Uh! 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 ¡Uy! 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 La que se nos ha liado En un momento Madre mía Muchachito Lo que acaba de ocurrir Lo que acaba de ocurrir Lo que acaba de ocurrir Yo creo que con la piedra Que tengo Me voy a hacer Otra casa Eh Espérate Por aquí había vacas Hay vacas ¿No? Pues Lo siento No No quiero hacerlo Pero Es que Es que no tengo No tengo comida Ni cuero Lo siento Necesito Necesito cosas Necesito cosas Voy a ir explorando Voy a explorar De verdad Si voy a explorar Lo único que me queda Sería explorando El mundo A ver Comida tengo Así que Eso Está bastante bien Mmm Voy a tratar De encontrar Mi casa Pero va a ser Un poco complicado Eh ¡Hombre! Por fin Por fin Por fin Por fin He encontrado Lo que yo Estaba buscando Por fin Lo encontré Voy a dejar Dejar los lobos ¡Hombre! ¡Hombre! Mira, 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 mira lo que tengo por aquí Mira lo que tengo por allá ¿Vale? Eh Ay, Dios mío, de mi arma y de mi corazón Me he dejado el horno en casa Y no puedo cocinar Y no puedo cocinar Y no puedo cocinar ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué te parece la canción? ¿Vale? ¿Podría cocinar el pollo y todo eso? Sí Lo podría hacer Pero No es momento de cocinar ahora mismo Es momento de sobrevivir Voy a morir Ya lo sé Voy a morir ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro! Vale, espérate ¡Dios! ¡No! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Estoy sobreviviendo y no sé cómo lo estoy apiando Estoy sobreviviendo y no sé cómo lo hago Estoy sobreviviendo y estoy sobreviviendo No tengo un arco para golpear a los creepers que están lejos y quieren explotar ¡Ay, Dios mío! ¡Qué señor! ¡Lleva a un niño en bracitos! ¡Y como me persigue al niño muero! ¡Perfecto! ¡Lo hemos conseguido! ¡Maravilloso! ¡Genial! Espectacular Ha sido un capitulazo ¡Basta! ¡Dios casi!